Máquina de guerra, máquina de muerte, máquina de muerte Estoy preparado para el plato duro, estoy preparado para el plato duro Estoy preparado para el plato fuerte, estoy preparado para el plato fuerte Dicen que estoy loco, dicen que soy loco Loco pero loco, loco pero loco Yo lo que quiero es el plato fuerte